¡Qué tal, euforicos! ¡Bienvenidos una vez más a Euphoria Futbol! Yo soy el agitador y estamos aquí con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Y vámonos con esta sección de lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la jornada. Así que, Omiguan, dinos lo bueno. ¡Salve, fratribu! Hola, amigos, suscriptores. Y bueno, ahora lo bueno estará muy bien enfocado a las elecciones nacionales. En plena fecha FIFA, pues tenemos bastantes cosas buenas. Lo primero bueno es el tri. Sus dos triunfos contra los equipos asiáticos, sobreponiéndose a varias vicisitudes en el partido contra Corea, perdiendo, y contra Japón en un primer tiempo, que lo lograron librar 0-0. Y aún así se repusieron y terminaron ganando los dos juegos. 3-2 a Corea y 2-0 a Japón. Se le empieza a ver forma a este equipo. El Tata tiene variantes, el Tata tiene alternativas en la banca. Están respondiendo los jugadores y están cambiando. Creo que tiene un buen matiz este equipo de la selección mexicana. Y bueno, pues entrenándose con diversos equipos. Ya fue con Holanda, un equipo top de Europa. Ya fue con el campeón de África, Argelia. Ya fue ahora con los dos equipos, yo creo que protagonistas de África y Corea. Y bueno, cambiando un poquito a ese contexto de partidos moleros en Estados Unidos, que pues no sirven para mucho. Creo que lo bueno es que México está respondiendo y está curtiéndose fuera de su zona de confort, que sería Estados Unidos y México. Otra cosa buena es el tridente ofensivo de México, que bueno, a priori por nombres es bastante prometedor con Raúl Jiménez, con el Tecatito Corona y con Irvin Lozano. No han llegado todavía a consolidarse como una gran ofensiva. Ahora, hubo que hacer algunos cambios, pero creo que con el tiempo, que se entiendan mejor y todo, va a ser de cuidado. ¿No lo creen? Sí, no, no. Seguro, ¿eh? Seguro. Sobre todo algo que me gustó es que realmente se vio cambios. O sea, cuando hubo cambios, se vio una mejora en el equipo. ¿Revulsivos, no? Sí, 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 ahora sí que el Tata Martí no los está llevando de buena manera. O sea, realmente los partidos no han sido fáciles. O sea, realmente, a lo mejor un poquito contra Corea el primer tiempo, donde se llegaba y se llegaba, y realmente pues no se metió al balón. Bueno, ya lo comentaremos ahora sí que al triatlán. Y claro, nos clavaron ellos en una que tuvieron, pero realmente sí se ve un cambio hasta de mentalidad, ¿no? O sea, a comparación de una selección. Sí, se ve un cambio de actitud y todo eso. No digamos que la selección no juegan así los jugadores entregándose siempre, pero se ve bien, se ve bien el trabajo del Tata Martínez. Yo creo que en general estamos contentos de ver el trabajo de este entrenador argentino. Bueno, seguimos con lo bueno. Lo bueno también es la furia roja. Regresó a recuperar su furia después de ese empate que les complicaba la vida contra Suiza, donde Sergio Ramos falló dos penales y donde parecía que se iba a complicar su pase a la fase final de esa National League. Pero bueno, hoy sorprendentemente aplastó a la selección teutona con un seis. Ya me tocara a mí decirlo el feo. Bueno, tú te tocara a decir de lo malo, ¿no? Pero lo bueno es la selección española, ¿no? Que con Luis Enrique parece que empieza a recuperar esa chica. Sí, claro, ¿no? Sí, que recuperó. Sí, que recuperó y que, bueno, tenía que ganar o ganar hoy, porque si no quedaba fuera de la sede de final. De la semis. Y lo hizo bien. Lo hizo bien y ya está calificado junto con Francia. Son los dos calificados en las finales. Parece que clasifica Europa League. Probablemente el otro sería Bélgica y esperaremos el cuarto. Pero bueno, ya están definiéndose. Otra cosa. Bueno, a ver, ya que hablas de la furia, ¿tienes una playera roja? Porque yo, a la hora que quiero, por lo menos no tengo nada a la mano. ¿Tienes? ¿No tienes nada rojo? A ver, Maledito. Una roja yo. Mira. La del mal. La del United. Órale. Esa. Lanzame. Les voy a regalar porque seguramente este año no van a hacer nada. Uy, hasta se cayó. Ah, Maledito. Ya, ya. Llegó. Perfecto. Ahí está tu playera roja. Sí, gracias. Hola, una celeste, porque vamos a hablar de Uruguay. Uruguay que también fue a garantía y le ganó por primera vez a la selección Colombia allá. O sea, un contundente 3 a 0 que ni ellos mismos esperaban. Ni el mismo profesor Tavares dijo que esperaba ese resultado. Entonces, también por la selección charrúa, ¿no? Y por otro lado, también ya platicarás tú del resultado, pero también Ecuador, que hoy dio un buen partido y fue arrasador y goleó. Entonces, este, Ecuador es lo bueno, tú ya dirás lo feo. Ecuador ganó 6-1 y ya te lo dejo lo feo para ti. ¿Quién va a ser? Yo, yo, yo. Vámonos con lo malo. Con lo malo, bueno, pues. Lo malo, bueno, lo malo, vamos un poquito al ámbito local y es que en un juego amistoso entre los celestes de Cruz Azul y las chivas rayadas, pues bueno, en una entrada. No, 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 era en la selección Sub-23. Sub-23. Ah, perdón, perdón, perdón. Son solo seleccionados. Ah, ok, bueno. Bueno, en ese juego, pues hubo una entrada, sí, fuerte, pero bueno, dentro de lo que es, este, el juego. Y salió lesionado Alexis Vega, el actual delantero de Chivas, ex Diablo Rojo. Y bueno, pues, el mejor jugador de Chivas ahorita, eh. ¿Perdón? Tal vez el mejor jugador de Chivas en este torneo. Probablemente, sí. Y bueno, pues, el, lo feo, lo malo, pues, que salió lesionado y no va a estar toda la liguilla. Y lo más malo, pues, es el show de Pelá, es que ya quería que lo inhabilitaran y, este. Sí, sí, sí. Y bueno, ya sabes, no, haciendo más, más show que otra cosa, ¿no? Entonces, pues, es lo, es lo malo que, que tuvimos, incluso sin liga, pues bueno, tuvimos, tuvimos intervención de las Chivas. Y bueno, otra cosa también muy mala, digo, sobre todo por el tipo de jugadores que Mascherano, el Javier, el jefecito Mascherano. Sí, digo, de esos pocos jugadores que, de verdad, cada jugada la dan con todo, jamás se quejan, son de esos pocos jugadores que ponen primero al equipo y después tu lucimiento personal, pues se ha retirado. ¿Recuerdan esa jugada contra Holanda en el Mundial de Brasil 14? Que terminó hasta con desgarre. Con desgarre por salvar el error de su compañero. Sí, no, y con él, en un Barcelona imparable y, y bueno, y además, regresó a retirarse. ¿De la Champions con Liverpool? Sí, sí, sí. Y bueno, y alo, regresó a retirarse. ¿Perdón? Jugadorazo. No, no, sí, fantástico. Y regresó a retirarse en el equipo, pues que lo vio nacer en Estudiantes y, bueno, incluso estuvo en esa final de Intercontinente, bueno, de Mundial de Clubes de Barcelona Estudiantes, ¿no? Ah, sí, sí, es cierto que es, digo, para él, es muy especial. Sí, digo, debe ser terrible, ¿no? Pero bueno. Sí. No, pero qué bueno que al final de cuentas te despides en el equipo, como dices, que te vienen a hacer amores. Digo, la tristeza es de que se vaya, ¿no? Porque se va a romper. Lo malo, lo malo que se vaya a un jugador de esas características. De ese tipo, sobre todo de ese tipo, ¿no? Que no haya mucho. Un aplauso al jefecito. Y bueno, pues ahora dinos, este, aquí, si es lo feo. Bueno, pues yo con lo feo, ¿no? Este, empiezo aquí por el fútbol mexicano y sobre todo en la liga del balonje mexicano que ha estado, pues cayéndose a pedazos, ¿sabes? Así que bien lo hemos platicado ya en otras ocasiones, pero en especial, este, pues ya mes y cachito que empezó. Y para mal de muchos, porque de 20 equipos que teníamos, y como decía la canción, de 20 que tenía, ya nada más me quedan 15 o algo así. Porque de plano se han ido saliendo. Y bueno, también la cuestión de la presidencia. Primero empezó el señor Montiel siendo el presidente. Ahora ya se fue, porque pues ve que no hay mucha lana ahí, y pues se quedó Carlos Salcido, que después renunció y que luego ya regresó. Y bueno, de plano, este, son unas... Sí, 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 una cosa que se dice que no podría... Qué caray, qué lástima. Para empezar, el Jalapa, ¿no? Uno de los equipos que, pues, de hecho, como les dije, son 20, y ahí a los... A la primera jornada ya estaba afuera porque no tenía todos los registros. Luego el Zacatepec en la segunda jornada. Luego ya, este... Antes de empezar el Ensenada. Sí, luego el Ensenada también, el Ensenada, por ahí. Luego vinieron, este... Uno que jugó sin nombre, el Atlético Jalisco. Perdió la licencia, ¿no? Sí, pero ahí televisaron el partido así, equipo sin nombre, imagínense. No, 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 no. Al San José, que me acaban de correr a los jugadores del hotel. Sí, también, o sea, ya no hay lana, o sea, realmente son... De todos los equipos de los 20, solamente 5 cumplieron con todos los... De apenas, pero se ha aventado mucho a los mexicanos, a la mexicana, como el Borras. Sí, 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 sí. Y aquí lo platicábamos, ¿no? Que cómo sería, pero bueno, pues ahí... Pensábamos, teníamos buenas expectativas de esa liga. Sí, teníamos muy buenas. Sabemos que va a ser una buena opción y, bueno, se está cayendo a pedazos. Entonces, ojalá, ojalá no se hunda el barco, pero se ve complicado que lo puedan mantener. Sí, es que debieron empezar... Digo, aquí lo platicábamos, a lo mejor no con 20, sino con menos... Sí, exactamente 10. Pero es que supuestamente pedían todos los requisitos y estaban habilitando de que realmente se cumpliera con lo... Pues todo lo estipulado que tuviera la infraestructura, los fondos financieros... Mira, para que no pasara eso, ojalá... Ustedes, digo, se deben acordar cuando empezó la MLS. ¿Cuántos eran? ¿12? Creo que sí. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, ahorita ya son 26, ¿no? Entonces, pero... Ya están tirando a 32. Paso a paso, paso a paso, ¿eh? Están tirando a 32, ¿ya? Sí, sí, sí. Bueno, ya la idea es, va a entrar Charlotte y San Luis y... Austin. Y Antonio, y digo, perdón, Austin. Sí, pasa mucho, pero es que... Pero empezó nada más... ¿Y cuántos recuerdas extintos de la MLS? Los dos de Florida, el Mutini... El Fusion. El Fusion. Sí, tres, dos, tres, sí. ¿Y las chicas de USA? Las chicas de USA, sí. Sí, es cierto, es cierto. Y de los originales, bueno, me acuerdo de San José, de Dallas. Bueno, que se transformó en Red Bull. Ajá, sí, sí, porque hasta el Código, no sé, sí. Hicieron ahí. Sí, está con Metro Tars, ahora está en Red Bull. Empezó Kansas. Pero bueno, al final de cuentas... Pero bueno, lo que refiero, eran 12 equipos o... Sí, o sea, fueron pocos y ahora ya los que son, así debió de haber sido aquí. O sea, realmente, pocos, pero bien organizados y con... Sobre todo con fondos económicos, no te lo respaldaran. Va a estar con los ocho para empezar, ¿no? Porque aquí hasta el Club Veracruz que contrató de presidente al Mañosas, o digo, al Matosas, este... Pues ya hasta se fue. El Gullit, ¿no? Ya también. Sí, el Gullit y al chatón que se los llevó ahí al equipo, pues ya un día ni los recibieron porque les dijeron, ni te vamos a pagar lo que te debemos, así que ya mejor llégale. Entonces, este... Lléguenle, porque ya fueron a los dos. Pues eso es más que feo, ¿no? Sí, que feo y esperemos que... Todavía están a tiempo de que digan, bueno, se cancela. Sí, se va a organizar. Y hasta el próximo año, ya que se organiza mejor, o sea, porque... También, mira, empezaron así muy el vapor y también la pandemia tuvo... Claro, tuvo mucho que ver. Y bueno, ya ni le platico de los de Acapulco y otros acaxes que también hablan. Ya hubo un 7-0, ¿no? Por ahí al... Ah, sí, también a los que subieron. Ahora sí que en el fútbol internacional, en lo feo, a los que subieron a la combi de... Rumbo a... ¿A dónde? Ahora sí que allá a Texcoco, como dicen, les pusieron su guamisa a los de Ecuador, aquí en América. Pues este... No, el Ecuador ganó. No, el Ecuador ganó. No, el Ecuador ganó. Ecuador le ganó a Colombia 6-1. Y jugando muy bien, este, Ecuador, realmente... Pues ahora sí que... Qué bueno, digo, porque al final... Nueve goles, nueve goles en dos partidos, Colombia. Sí, Colombia, terrible. Contra por uno, a favor. ¿Quién sabe si ya hacía el adiós de Carlos Queiroz? ¿Quién sabe si también, bueno, continúa ahorita con otra goliza que tienes por ahí? Sí, también. Y de hecho, por ahí, este... Estrada creo que sí metió, ¿no? Gol, este... Un gol. Jugando bien, marcó un gol. Sí, ojalá. Ojalá que llegue con ganas acá también, para que con Toluca haga algo. Sí, y otra guamisa, este, también fue allá en Europa. Úrica. Y... Sí, histórica. Sí, histórica, porque sí, España le metió 6-0 a Alemania. Yo no sé si era... Parecía Chepo el que estaba dirigiendo a Alemania, o no sé. Sosorio, más bien, ¿no? También, pero no, bueno... Sí, sí, contra Chile, por eso, ¿no? Pero... Ahora, yo lo que... Bueno, ya lo platicaremos en lo que pronto me imagino mal equitud. Pero, ¿será el fin también de la Egalo? No, no, yo creo que no. Yo creo que... Pues yo, yo sí, yo lo mencioné un poco de Chepo. Porque realmente parecía que le estaban teniendo la camita, ¿eh? O sea... Sí, no, 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 terrible la defensa de Alemania. Sí. Porque aparte del Bayern, digo... Sí, tienes razón. Parecía la defensa de Alemania, parecía la de Chepo. Sí, exacto. Sí, cierto, cierto. Todos corriendo atrás del balón. Bueno, aunque, digo, pon un poquito de contexto. Fue en Sevilla, en el estadio que algún día se jugará la final de la Copa. Donde quiera que sea, pero es Alemania. Fue contra España. Sí, pero no es la mejor España. Y contra esa Alemania. Alemania donde se para, juega igual. Y Neuer paró varias, ¿eh? Que si no... O sea... Sí, Neuer jugó bien. Jugó bien. Es que Neuer no puede reclamar de mucho. La verdad, muchas veces lo fusilaron. Sí, sí, sí. O sea, de plano paró por lo menos 3-4. Hubieran sido 10-0. Sí, sí. Fácil pudieron ser de unos 8, ¿eh? Es algo inaudito lo que... Sí. Sí, entonces... Pero bueno, se dio la Mensa. Pues yo creo que desde que Hungría los goleó en aquel Mundial que al final le dio la vuelta a Alemania en la final, no les ponían una goliza. Yo creo que fue la peor goleada de Alemania, 8-2. Sí, sí, de hecho. En 1954. 54-3, 8-3, bueno. 8-2. Con Puskas y Cuxix en el otro lado. Puskas y Cuxix. En el cuadro Magiá. Y al otro lado estaban los hermanos Walter. Desde entonces, imagínate. Sí. Y bueno, volviendo al fútbol mexicano, este... Y así ya nada más para rápido, porque ya nada más queda una fecha en el fútbol femenil. Ya está en la liguilla, ¿no? No, falta una fecha. Del torneo regular. Ya están los clasificados. Sí, sí, ya están las clases. Perdón, Malekito, pero cierto, eso es muy bueno. Muy buenos los clásicos del norte, de Rayadas contra Tigres. Y muy bueno el clásico Chivas contra América. El fútbol femenil. Poniendo en la pasión y todo el honor y todo... Y Juan, martísimo. Sí, muy bien. Muy bien para las chicas, la verdad es también de lo bueno. Sí, sí, es que sí, exacto. Sí, 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 hay que mencionarlas. Vamos a hablar ya de la liguilla. Vamos a mencionar todos los marcadores, claro. Claro, claro. Sí, de hecho aquí pues ya los que quedaron fuera fueron Tijuana, que quedó hasta al fondo. Necaxa, Juárez, Cruz Azul, Toluca, que pues de plano los refuerzos que llegaron nunca... Y con el nuevo entrenador, pues nunca pudieron levantar. O sea que también León, Puebla y Atlético San Luis son los que también quedaron ya afuera. O sea que todavía hay posibilidades de que Santos Laguna entre. Y el campeón son las Rayadas, ¿no? Sí, son las Rayadas. Sí, creo que sí. Sí, pero fíjense, en los primeros lugares, las dos de Monterrey, los dos Topatíos y los dos del DF. Sí, de hecho, créanme que sí están volteando a ver algunos equipos de Europa y de Estados Unidos al fútbol femenino. Y seguramente que muchas de Monterrey y de América van a irse al extranjero a jugar. Pues qué bueno, está levantando. Sí, juega, hay chicas, juega. Eso va a ser el pro de la selección femenina. Sí, claro, exacto, eso va a ayudar. Sí, que ellos sí serán en una zona bien complicada. Muy bueno, pues ya nos extendimos, vámonos. Sí, seguimos aquí, EFORICOS. Comparta y denos su valioso like. Chao. Aún para España. Chao.